Para cantarte a ti puse al arpa a todas las puertas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas he pedido al poeta Que le ponga mi verso toda su inspiración Para cantarte a ti puse al arpa a todas las puertas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas he pedido al poeta Que le ponga mi verso toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras iba no podré olvidar Su cerro, su techo rojo, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás de alma llanera Estoy contenta, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Estoy contenta, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el viento Me pongo a bailar, no puedo explicar que es lo que siento Me reviento con las ganas de cantar La 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 la... La 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 la... Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana La la la, la la la... La la la... La 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 la... Me pongo a bailar, no puedo explicar que es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Ramoncito encima rona Zapateaba joroco y tocaba canela Con el parro a la rodilla Se enrollaba en pantalón para bailar Ramoncito encima rona Zapateaba joroco y tocaba canela Con el parro a la rodilla Se enrollaba en pantalón para bailar Las muchachas en la plaza comentaban Y el chaparro se alegraba Mientras más le repicaban el tambor Canela balanceando la cabeza Le tocaba con destreza, contagiado de emoción Las muchachas en la plaza comentaban Y el chaparro se alegraba Mientras más le repicaban el tambor Y canela balanceando la cabeza Le tocaba con destreza, contagiado de emoción Ramoncito encima rona Zapateaba joroco y tocaba canela Con el parro a la rodilla Se enrollaba en pantalón para bailar Ramoncito encima rona Zapateaba joroco y tocaba canela Con el parro a la rodilla Con el parro a la rodilla Se enrollaba en pantalón para bailar Las muchachas en la plaza comentaban Y el chaparro se alegraba Mientras más le repicaban el tambor Y canela balanceando la cabeza Le tocaba con destreza, contagiado de emoción Las muchachas en la plaza comentaban Y el chaparro se alegraba Mientras más le repicaban el tambor Y canela balanceando la cabeza Le tocaba con destreza, contagiado de emoción Allá viene, allá viene, cuanto sé Y viene de la gran capital Más pido que aunque un pavo real Echándose la peca al señor Que camina como yo no sé qué Y con el cuello alzao Dicen que sabe mucho Que viene rico, recomendao Allá viene, allá viene, cuanto sé Y viene de la gran capital Más pido que aunque un pavo real Echándose la peca al señor Que camina como yo no sé qué Y con el cuello alzao Dicen que sabe mucho Que viene rico, recomendao Dicen que sabe mucho Que viene rico, recomendao Ay, Juan José, me da pena verte Con sombrerón y zapatos Y con tortillas de mucho brillo Y con pañuelos, mucho amarillo Y con bastón de puño de oro Ay, Juan José Ay, Juan José